No es que nos salga, yo me quedo con todo esto que estamos comentando, pero es que además nos han metido documentales de Zelensky, el héroe del pueblo, en horarios de máxima audiencia, en los canales también al servicio de la propaganda de la OTAN, o sea que va mucho más allá. Zelensky es un pringao, que está a sueldo de alguien y que no hubiera conseguido nada de lo que ha conseguido hasta ahora. O sea, es que Ucrania ya hubiera estado fuera de... Todo lo que está resistiendo ya hubiera estado fuera si no estuviera la OTAN. Entonces, Estados Unidos está totalmente dentro, pero es que lleva dentro... ¿Cuántos años lleva dentro Estados Unidos en esto? ¿Cuántos años lleva dentro con estos laboratorios que hay ahí, con los negocios de la familia Biden, etcétera, etcétera, etcétera? Lleva muchísimo tiempo y en la guerra, desde luego, para mí, desde el mismo 24 de febrero, casi desde antes. Dios no quiera ninguna clase de enfrentamiento nuclear porque perdemos todos, clarísimamente, pero la OTAN está ahí, la OTAN está aprovechando para liquidar material bélico caducado, para renovar, para fomentar... Para experimentar. Para experimentar también, para fomentar un gasto que va a nuestros impuestos. Ahí yo le agradezco a Sánchez también, es lo único que le puede parecer un poco, que haya sido el que ha frenado continuamente que España mande lo que no tenemos, lo que necesitamos en España. O sea, no se quedaría fijado. Me alegra que Sánchez haya sido siempre reticente. Yo no quiero mandar material a España. Es que hace falta aquí. Hasta los chalecos, eso hace falta en España, lo que han mandado los últimos chalecos. O sea que, entonces, me alegra eso de Sánchez, ¿no? Yo no quiero colaborar en eso y yo he pedido... O sea, que es lo único bueno que ha hecho Sánchez. Pues una de las pocas cosas, ¿no? Entonces, yo he pedido la neutralidad de España en el conflicto, lo siento en el alma, por quien no lo entienda, pero la he pedido siempre, la reitero y reitero que hace falta una negociación. ¡Gracias! ¡Gracias!